Listín Diario presenta Reflexiones del Domingo. Reflexiones del director para el domingo 14 de julio. Hola amigos, aquí estamos en las reflexiones de hoy. No teman a las pruebas. A finales de junio tuve el honor de pronunciar el discurso central de la 94ª graduación ordinaria de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y me inspiró mucho ver cómo cerca de 300 jóvenes que ingresaron a ella durante la pandemia y la pospandemia del COVID pasaron las duras pruebas de las circunstancias para alcanzar la meta de la profesionalización. A petición de algunas personas que solo leyeron un desglose de esas palabras, les ofrezco ahora la parte esencial de ese discurso. Dice así. Ustedes, estimados graduandos, forman parte de las primeras promociones de profesionales tras la pandemia del COVID-19. Un evento que cambió al mundo y nuestras vidas de manera profunda e inesperada. se enfrentaron a desafíos que ninguna generación anterior había conocido y lo hicieron con resiliencia, adaptabilidad y con un espíritu indomable. Al mirar hacia el futuro, reconozco que el mundo al que se dirigen está lleno de desafíos y de incertidumbres. La búsqueda de empleo puede parecer desalentadora y las oportunidades a veces escasas. Sin embargo, quiero recordarles que cada prueba es una oportunidad para crecer y demostrar su verdadera capacidad. No teman a las pruebas, abrácenla como una oportunidad para demostrar su fuerza y su creatividad. Además, viven en una época donde algunos cuestionan el valor de las universidades como fuentes de aprendizaje. Pero ustedes son la prueba viviente de la relevancia y la importancia de una educación universitaria. Han adquirido conocimientos, habilidades y valores que les distinguen y les preparan para contribuir de manera significativa a la sociedad. No dejen que las dudas ajenas desmerezcan su logro. Permítanme ofrecerles algunos consejos adicionales para su viaje. La educación no termina hoy. Sigan aprendiendo, adaptándose y creciendo. El mundo cambia rápidamente y aquellos que se comprometen a seguir estudiando serán quienes lideren el cambio. El mundo laboral puede ser impredecible. La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de superar los obstáculos será fundamental. La resiliencia es una de las habilidades más valiosas que pueden cultivar. Rodearse de personas que les apoyen y que desafíen también es crucial. Mantengan sus conexiones con sus compañeros, profesores y mentores. La colaboración y el apoyo mutuo serán claves en su éxito profesional y personal. En todo lo que hagan, mantengan altos estándares éticos. La integridad y la honestidad no solo son valores fundamentales, sino también características que les harán destacar y ganar la confianza y el respeto de los demás. No tengan miedo de innovar y de emprender. Las grandes ideas y los cambios significativos a menudo surgen de aquellos que se atreven a pensar de manera diferente y a tomar riesgos calculados. Más allá del éxito personal, busquen maneras de contribuir positivamente a la sociedad. Sus talentos y conocimientos pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás y en la construcción de un mundo mejor. Hoy es un día para celebrar sus logros, pero también es un punto de partida hacia nuevas aventuras y desafíos. Ustedes tienen la capacidad de influir y transformar el mundo. Confíen en sus habilidades, mantengan su curiosidad viva y no dejen de soñar en grande. Listín Diario presentó Reflexiones del Domingo Reflexiones del Domingo Reflexiones del Domingo